Somos 8 horas con 13 minutos, estamos de vuelta e inmediatamente saludamos a Salvador Kishpe, asambleísta y coordinador de bancada de Pachacuti, quien está con nosotros y nos acompaña en esta primera emisión de UCS de Noticias a través de nuestro enlace telefónico. Salvador, muy buenos días. Pavel Lizowski le saluda. Qué gusto, Pavel. Qué gusto saludarlo. Buenos días. Saludos para usted, para sus colegas, para su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros en este espacio para informar a la ciudadanía. Precisamente sobre un acontecimiento de gran trascendencia, vemos que la Asamblea Nacional ha optado por llamar a juicio político a la ex titular del Consejo de la Judicatura, Marial Carmen Maldonado, y asimismo a tres vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Qué diría usted que se espera de este juicio político? Bueno, no veo que en el juicio político, aun si se llegara a la censura y a la destitución de los tres miembros del Consejo de la Judicatura, vayamos a tener un buen resultado para el mejoramiento de la administración de la calidad de justicia para los ecuatorianos. El proceso del juicio político se sienta en vines y diretes. Están diciendo que el reglamento que ha utilizado el Consejo de la Judicatura para evaluar algunos jueces y conjueces en el 2021 ha sido ilegal, según quienes impulsan el juicio político. Otros sostienen que no, que los actos hechos por el Consejo de la Judicatura en ese proceso de evaluación sí cumplían los requisitos y que esos están en firme. Pero nosotros vemos que este juicio va más allá de esos temas de evaluación. Los que proponen el juicio político tienen otros propósitos y es cómo avanzar en el control de la justicia para la impunidad que este grupo viene buscando desde hace rato. Y entonces ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo, vamos a tratar de ver qué podemos hacer para el mejoramiento de la calidad de justicia para los ecuatorianos, pero de ninguna manera podemos estar de acuerdo que se utilice un juicio político para satisfacer intereses particulares y menos todavía si están buscando la impunidad frente a los delitos cometidos en su gobierno. Así que ahí tenemos algunas preocupaciones y seguramente la decisión que tomemos será tomando en cuenta estas cuestiones. Más aún si la justificación para llamar a juicio político a estos vocales y a la ex titular del Consejo de la Judicatura está sustentada precisamente en las evaluaciones, que sabemos que los funcionarios judiciales tienen que someterse continuamente a evaluaciones. ¿El régimen jurídico que se haya aplicado, diría usted, motiva que la Asamblea Nacional tenga que actuar de esa manera? ¿Estamos quizás ante un secuestro de la justicia, ante una falta de independencia de la función judicial? Necesitamos trabajar en esta independencia de la función judicial. Por eso es que nosotros estamos pretendiendo que deberíamos avanzar hacia la reforma constitucional con el propósito de evitar que la justicia, la estructura de la Corte Nacional de Justicia no esté por debajo del organismo administrador de justicia como es el Consejo de la Judicatura. Hoy la Constitución actual subordina, subordina a la Corte Nacional de Justicia por debajo del Consejo de la Judicatura. Lo ponía como ejemplo ayer en mi intervención. No es nada difícil de entender esto. ¿Qué pasaría si en la Asamblea Nacional el organismo administrador de la Asamblea está por encima de los 137 asambleístas? Esto no tendría ningún sentido. Esto es lo que está pasando con nuestra justicia ecuatoriana. El organismo administrador está por encima de la estructura de la justicia como es la Corte Nacional de Justicia. Esto tiene que revisar si es necesario un organismo administrador, si es necesario un organismo para el control disciplinario, etcétera, pero debe estar subordinado al Consejo, a la Corte Nacional de Justicia. Entonces, pensamos que estas cosas debemos de hacer, este cambio constitucional buscando un mejoramiento a la justicia, buscando que se ponga en práctica la independencia de la función judicial, pero el juicio político que hoy se está desarrollando en la Asamblea Nacional, ni de lejos busca este tipo de mejoramientos, y por lo tanto ahí nosotros tenemos nuestro reparo en lo que tiene que ver con el juicio político puntualmente. Cuando fue concebida la existencia del Consejo de la Judicatura precisamente como un organismo independiente que llegaría a regular las actividades administrativas dentro de la función judicial, lo que usted señala es correcto, la facultad de autorregulación que anteriormente tenían las Cortes, la perdieron y la asumió este Consejo de la Judicatura. ¿Cree usted que las Cortes por sí solas no tendrían la capacidad de tener esta facultad de autorregulación? ¿Es necesaria realmente la existencia de un organismo? ¿Así esté subordinado a la Corte? Ahí se deberían estudiar las mejores formas para que haya ese control. Por supuesto que se necesita ese control, pero debería ser, insisto, un organismo integrado por los jueces de mayor solvencia moral, ética, pero que además sean magistrados que salgan de la misma Corte Nacional de Justicia y que esto no subordine a la Corte, sino que este organismo sea un organismo que forme parte de y ayude para el buen funcionamiento de la justicia. Creo que por ahí deberíamos ir trabajando. Ya en el pasado han habido instancias parecidas a las que estamos proponiendo, eso debería servirnos de experiencia, estamos totalmente de acuerdo en la necesidad del mejoramiento de la justicia, de la independencia de la función judicial y hay que trabajar entonces en ese sentido. ¿Cuál será el rol de Pachacútic para propender a una mejora en este marco? No, no lo estoy escuchando, se está cortando el audio. Repite la pregunta. Sí, justamente le consultaba a Salvador, ¿cuál sería el rol de Pachacútic para ayudar a mejorar en ese ámbito? No sé si logra escucharme. No, no lo escucho. Si me repite la pregunta, por favor. Sí, sí, por supuesto. Justo le mencionaba cuál sería el rol de Pachacútic para ayudar en esta mejora. Ahora mismo se prepara la consulta popular. Nosotros estamos proponiendo que en la consulta deberíamos incluir una pregunta a saber si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con una reforma constitucional para evitar que un organismo como el Consejo de la Judicatura esté por encima de la Corte Nacional de Justicia. Ojalá que se trabajen temas como estos y se incluyan en la consulta popular. Esa es una de las propuestas que estamos haciendo desde Pachacútic en lo que tiene que ver exclusivamente la Administración de Justicia. Salvador Quispe, asambleísta de Pachacútic y coordinador de bancada, gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión en un CSG Noticias. Muchas gracias, padre. Buenos días.